Por estar cuidando sus hijos en casa o estar en el trabajo, siente que no tiene el tiempo necesario para comprar sus alimentos, no se preocupe, Mercado Contigo está para apoyarle. Aquí ofrecemos un servicio a domicilio en horarios amplios donde podrá elegir el que más se acomode a sus necesidades, recepcionando pedidos las 24 horas. Para más información puede visitarnos en nuestra página de Facebook, también comunicarse con nosotros por llamadas y WhatsApp al número 981-567-2946. Y recuerden, Mercado Contigo, seguridad y precio siempre a tu alcance.